Bueno, independientemente de que días pasados estuvo la gente del EPRE, la gente de EDERSA, en la localidad de Guardiamite, que hay preocupación de parte del Intendente, de la Sociedad Rural, bueno, lamentablemente no cambia la historia en la localidad de Guardiamite. Más allá que se comprometieron a pagar los electrodomésticos que se quemen, lo cierto es que el padecimiento que tienen los vecinos con la tensión de la energía es realmente preocupante. Y sin ánimo de generar alarma ni discordia, uno tiene la sensación de que no es un tema que se vaya a solucionar dentro de poco tiempo. El nivel de inversión que hay que hacer en el lugar es por demás importante y, por ende, los recursos no están disponibles en este momento para quien los tiene que invertir para mejorar la calidad del servicio de Guardiamite. Hay quienes apuntan que se podrían tomar algunas otras medidas, al menos transitorias, porque hay demasiado consumo de energía para la cantidad de energía que puede brindar EDERSA en esa zona, pero seguramente esto será motivo de análisis de los especialistas. Lo cierto es que, como claramente muestran las imágenes, los vecinos la están pasando muy pero muy mal y lamentablemente no se ve una solución a la vista. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.